Oiga, y ayer domingo el diputado federal Francisco Huacuz rindió su informe de labores legislativas. Esto ocurrió en Apatzingán, acompañado por liderazgos del Partido de la Revolución Democrática, encabezados por el dirigente nacional Jesús Zambrano, Octavio Ocampo, el dirigente estatal, el exgobernador Silvano Aureoles, presidentes municipales, la dirigente también del Partido Acción Nacional, Cuquita Cabrera, el señor arzobispo del arquidiócesis de Morelia, don Carlos Garfias, y el exgobernador Silvano Aureoles, entre otros. Francisco Huacuz mencionó que en su trabajo legislativo se propuso incidir en el gravísimo problema de la inseguridad, un fenómeno atroz que está azotando a nuestro país. habló de su propuesta que fue rechazada, la creación de la Comisión para la Pacificación de México. Me propuse incidir en el gravísimo problema de la inseguridad, un fenómeno atroz que lacera la vida pública de México. Pese a desoír a un servidor y a la oposición en el Parlamento por parte del Partido Oficial y del Gobierno de la República, mantuvimos la firmeza de cuestionar la titubeante y errónea política de seguridad. Presenté proposiciones en la más alta tribuna de la Nación, como la creación de la Comisión para la Pacificación de México, propuesta que se objetivó para sostener un diálogo institucionalizado y permanente con la población afectada por la violencia, y que tenía como fin último restituir la estabilidad social y política de México. Asimismo, presenté un proyecto de decreto que adicionaba artículos a la Ley de Coordinación Fiscal con el propósito de crear el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal, que se asignaría un presupuesto por el orden del 4% de la recaudación federal a los municipios, en tanto que esta propuesta fue rechazada por el Partido Oficialista. En suma, fijé los posicionamientos políticos y legislativos en un tema complejo para México y Michoacán, como es la inseguridad, entre otras temáticas presentadas. ¡Gracias!